Hola amigos de youtube, bueno pues ahora les quiero compartir un video de mi loro si se acordaran, miren ahí esta este pues ya no se asusta tanto he estado trabajando con el un poquito para tratar de hacerle caricias y todo y antes de que me digan que porque es tan jaulado, pues bueno, cuando lo traje era un cotorro pues, como se puede decir, silvestre uraño, no se dejaban agarrar, ni meter la mano para cambiarle los comederos porque mordía y ya con el tiempo, este, fui pues tratando de acostumbrarlo y ya se adaptó un poquito de hecho, miren, ya es momento de agarrarlo yo ya no muerde miren bueno, se asusta ahorita por la cámara, pero pero en si ya no muerde hice un cambio de jaula y les decía para que no me digan que porque le tengo un jaulado no está acostumbrado a estar afuera la idea de comprarle una jaula más grande, pues fue para eso para acostumbrarlo, pues a sacarlo aquí dentro de casa y quiero compartirles ahora como es que yo los vitamino o lo vitamino yo uso este medicamento o estas vitaminas, se llama Vitafort si, nos dice aquí que es especial para aves miren, polvoral multivitamínico para aves y esto es lo que tiene esto, vitamina A, B, vitamina E, muchos nutrientes, ácido fólico entonces, como lo aplico yo, este sobre alcanza para, creo que para 10 litros entonces yo aplico solamente poquito, les voy a mostrar como lo uso en su trastecito de agua, en su recipiente, en su bebedero, le agrego poquita agua y a esa poquita agua, como no hay medida exacta porque es poquita agua solamente le agrego lo que alcance a agarrar con mis dedos, de polvo, muy poquito para que se agregue aquí el agua miren, este poquitito que alcanzan a ver ahí, es lo que agarré se lo agrego aquí el agua y el agua se va a tiñir de color verde vean, hay que revolverlo un poquito bien yo lo hago con mi dedo, está limpio obviamente y el agua se pinta un poquito de color verde así es como queda con esta coloración verde no sé si se alcanza a notar el verdecito del agua ahí abajo quedó un poquito pero se puede disolver con el dedo, no pasa nada siempre y cuando tengan sus dedos limpios obviamente y ya se lo agrego a mi loro y obviamente esta agua se la toma normal, como agua de bebida y vean como se lo agrego miren aquí voy a agregarle el agua al cotorrito, al lorito vean el agua verde pero es verde por las vitaminas, no crean que es verde porque está echado a perder entonces se la agrego aquí, se la pongo en su jaula y ya él la va a tomar como agua normal de tiempo y con esto nuestro loro ya está desparasitado perdón, vitaminado aquí está, veanlo si ya quedó vitaminado, perdón el loro, ya lo vitaminamos aquí está, veanlo burro, blue, blue bueno se llama blue este ya quedó vitaminado ahora cada cuando hay que aplicar esas vitaminas yo las aplico dos veces por mes es decir en dos semanas intercalado por ejemplo lo aplico suponiendo en lunes el día lunes lo aplico día martes descanso día miércoles lo vuelvo a aplicar jueves descanso y de ahí toda esa semana descanso la siguiente semana se descansa y en 15 días el próximo lunes en 15 días se vuelve a aplicar entonces lo aplico cada tercer día durante dos semanas cada mes si y esto le va a ayudar mucho a su plumaje a que tenga sus plumas brillantes vean como están sus plumas brillantes está súper súper sano también se desparasita también lo desparasito ahorita no lo he hecho no he tenido chance de ir a comprar el medicamento pero también si gustan les puedo hacer un video compartiéndoles cómo desparasitar un loro esta es la forma en que yo lo vitamino y hasta ahorita está súper bien y les digo no es porque yo lo tenga encerrado o porque soy un monstruo y no lo dejo salir no simplemente no está acostumbrado le compré por eso esta jaula un poquito más grande para que se pueda estirar y voy a empezar a practicar con él entrenarlo para que pueda salir de la jaula poco a poco al menos conmigo ya se acostumbró no me muerde no es uraño ya este y bueno les iré compartiendo los avances entonces les recuerdo el 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 ingrediente más bien de las vitaminas o el nombre de las vitaminas es vitafort A aquí está lo pueden encontrar en las veterinarias cualquier veterinario lo venden que sea este vitafort A si es especial para aves y aquí está lo que contiene si es soluble en agua y esta agua también sabe en ayuda para el estrés si para el estrés del ave y aquí está miren como se agrega dos gramos por cada litro de agua creo que este alcanza para como para 10 litros 15 litros pero pues yo aplico solo que alcance a agarrar con los dedos como se los mostré si entonces espero les sirva este es un buen medicamento para aquellas personas que nunca se han animado a vitaminar a sus aves háganlo son seres vivos así como nosotros necesitan sus vitaminas necesitan desparasitarse y obviamente una buena alimentación entonces me despido espero les haya gustado este video compartan si les gustó denle manita arriba y hasta la próxima ¡Gracias!